que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el anterior tutorial como estábamos viendo era acerca de las posiciones como ya les había explicado que en una posición no solo es una nota hay bastantes notas entonces vamos a pasar a que ustedes puedan ver que notas hay dentro de cada posición y ustedes también puedan aprendérselas, memorizárselas entonces vamos a empezar con la posición más fácil que es la posición 1 en esta posición podemos hacer las siguientes notas se puede hacer la nota si, bemol grave, después viene la nota fa, después otra vez si bemol luego vendría otra vez la nota re la nota fa la nota si bemol entonces esas notas se van repitiendo pero van siendo de la más grave hasta la más aguda un ejemplo podría ser este si se dan cuenta en una posición he hecho varias notas entonces vamos a repetir que notas eran si bemol fa otra vez si bemol re y fa luego nos vamos a ir a la otra posición que sería la posición número 2 que es la que le continúa y es la que está a este lado la nota más grave en la primera era si bemol ahora acá va a ser la nota la entonces que notas vamos a poder sacar van a ser la después vamos a poder hacer mi después podemos hacer otra vez la do sostenido mi sol y la otra vez entonces vamos a hacer de la siguiente forma y así ir practicando ahora de estas posiciones se pueden ir sacando ejercicios entonces lo que podemos hacer es agarrarnos tal vez un tiempo no muy rápido un tiempo estable y hacer con puras negras agarrar o puras blancas depende como ustedes quieran y empezar a trabajar ahora si quieren un poco más rápido aumentan la velocidad hay un juego de labios que es la flexibilidad que les va a permitir jugar ya con las notas musicales en diferentes posiciones entonces para empezar ese ejercicio que acaban de escuchar lo vamos a hacer en la primera posición y en la segunda posición entonces primero agarramos las negras en un tiempo muy lento y hacemos la primera posición nos vamos a la segunda posición y así sucesivamente y así sucesivamente se va haciendo el trabajo hagan ese ejercicio en la primera y la segunda posición para que puedan ganar flexibilidad en los labios ahora algo que también les quiero explicar es lo siguiente en una gran parte de los instrumentos tenemos lo que es la escala cromática que son todas las notas son do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y do pero claro que también aparte de las sostenidas tenemos acompañado lo que son los bemoles entonces lo que se hace es lo siguiente podemos tomar este ejemplo si nos vamos hasta la posición número 6 y de la posición número 6 digamos que es la nota más grave si vamos subiendo la vara sin darnos cuenta en todo ese trayecto hemos pasado por varias notas que son parte de la escala cromática entonces algunos tal vez para un poco aprendérselo ya de una forma más sencilla haremos de cuenta que estamos en la posición número 6 y es la nota do entonces sé que esta es do y aquí viene re que está en la posición número 4 entonces si do está aquí y re está aquí acá al medio va a venir la nota do sostenida después re y así sucesivamente de acuerdo a la escala cromática re, re sostenida, mi, fa ahora si en caso de que termina ya nos vamos al siguiente fa sostenido, sol y así es lo que ya vamos a ir viendo en el próximo tutorial juntamente ya con las otras posiciones con la posición número 3, la número 4 y la número 5 primeramente para acostumbrarnos empezaremos con la posición número 1 y la posición número 2 la flexibilidad de los labios para que ustedes puedan ir ejercitando puedan ir practicando y todo ese detalle espero que esto les pueda ayudar entonces nos vamos a ver en un próximo tutorial donde ya estaremos avanzando en lo que es ya la escala cromática espero que esto les haya servido y sea de mucha ayuda para ustedes Dios les bendiga mucho hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!